Bueno, un reconocimiento muy lindo y la verdad que estar acá en el paseo cultural, aunque no estemos nosotros, que va a quedar presente, para nosotros es una alegría total y algo tan importante como el reconocimiento en un país que queremos tanto, y en un municipio tan grande, un pueblo como es Neza, la verdad que más que agradecido. Esas fueron las palabras de Kucho Parisi, vocalista de la banda Los Auténticos Decadentes, después de la revelación de una placa conmemorativa para los músicos en el Paseo Cultural Nezahualcóyotl, con motivo de su participación en el Festival Neza, Ciudad de Todos, y para celebrar el lazo de amistad que existe entre la banda y los habitantes del municipio. El presidente municipal, Juan Hugo de la Rosa, reiteró que Nezahualcóyotl se caracteriza por tener un público melómano, que disfruta de diversos géneros musicales, pero en especial K y Rock, como se ha visto en los diferentes eventos que ha llevado a cabo el gobierno municipal, además de que esta será la primera de muchas más placas conmemorativas de artistas, músicos y escritores. La intención es de dar una pequeña placa, pero la idea es de que quede grabado su paso aquí por el Salvador Nezahualcóyotl, que la gente de Nezahualcóyotl sepa que han estado aquí con los ojos. La intención es que todos los grupos que vengan a participar aquí en nuestros eventos, dejen aquí en este corredor cultural grabado su paso. Pablo Rodríguez y Daniel Cimbelo en entrevista afirmaron sentirse muy conmovidos y agradecidos por el cariño de los habitantes del municipio, quienes siempre han mostrado su calidez, su afecto y su entrega con la banda en cada oportunidad que tienen para visitar Nezahualcóyotl. No, conmovedor, no te lo podría definir. A mí me parece que nos pasan todas estas cosas porque no nos conocen de verdad. Eso es lo que se me ocurre decir. No, agradecido, infinito. México es un pueblo re generoso, por lo menos para con nosotros, no paran de darnos buena onda. Sin palabras, te juro, conmovedor. Y aparte estaba viendo la placa que tiene las firmas en bronce. Re bueno, re lindo. Hay muchas muestras de afecto muy emocionantes aquí en México. Realmente nos sentimos muy afortunados de esta amistad que nos brinda el pueblo mexicano. Nezah, ciudad de todos. Gobierno municipal.